Y este viernes se cerraron las inscripciones del concurso Mejoremos Nuestro Parque, que organiza la Municipalidad de Guayaquil. Hay 19 participantes que tendrán la importante labor de transformar el parque de su sector hasta el mes de septiembre. ¿Dónde se conocerá al ganador en ese mes? Veamos. Unidos y con ánimo para trabajar arduamente en este sitio de esparcimiento se encuentran los moradores de la 22 y Rosendo Avilés, quienes ya han avanzado bastante en el embellecimiento de su parque. Bendición, la puntilla del salado. En lo que es reciclaje en llanta, usted ve los juegos, las mesas, las sillas, en la parte de la pintura que nos tenía el parque, le hemos hecho también con los dibujos. En cada pared se han hecho lo que es murales de tapillas, se han hecho estos paisajes. Ellos tienen planificado transformar incluso los exteriores del parque. Hemos pintado incluso adoquines, estaban sin pintar, pensamos hacer tipo bosque, algo que nunca se ha visto. Este es un callejón donde desembarcan pescadores. Queremos hacer un tipo muelle a la antigua, si recordamos las balsas. La ilusión de los niños en la cooperativa 9 de julio de Fertiza. En el sur de la urbe, es otro de los parques participantes en el concurso organizado por el municipio. Nosotros comenzamos con el cerramiento. Nos obsequiaron esa casita de caña y la hemos dividido para poder hacer el cerramiento. Satisfecho de haber colaborado y haber participado. Vamos a ganar, por favor. ¿Por qué? Porque estamos juntos. Este viernes concluyeron las inscripciones con 19 parques participantes en el concurso. Mejoremos nuestro parque. Cada uno de ellos para nosotros son ganadores. ¿Por qué? Por el entusiasmo. Habrán 100 mil dólares en premios para los ganadores. Cuatro premios de 15 mil dólares, tres premios de 10 mil y dos premios de 5 mil. Los competidores tienen plazo hasta el mes de septiembre para embellecer sus parques. Informó Jorge Escobar.